Bueno, estimados, vamos a ver cómo se prepara un balance general proforma usando el método de juicio. Este es un método simplificado para preparar el balance general proforma, donde estimamos los valores de ciertas cuentas de los balances generales. Y utilizamos una cuenta que se llama financiamiento externo para ajustar el balance. Ahorita van a ver a qué se refiere. Ahora, este método es probablemente el más popular para estimar ciertas cuentas de los balances. Y vamos a ver un ejemplo de cómo lo haríamos para la empresa Vectra Manufacturing, que es el que hemos estado usando. Bueno, yo en lo personal voy a hacer esto un poquito más grande para que se note el texto. Para hacer el balance general proforma requerimos el balance general del periodo inmediato anterior. Y con este balance haremos el del periodo posterior. O sea, este balance es a diciembre, al 31 de diciembre del 2003. Tenemos nuestras cuentas de activos, activos circulantes, 6 mil dólares en efectivo, 4 mil en valores bursátiles, 13 mil en cuentas por cobrar y 6 mil en inventarios, dándonos un total de activos circulantes de 39 mil. Activos fijos netos son 51 mil. Si sumamos los activos fijos más el activo circulante, nos dan un total de 90 mil. Pasivo y capital. El pasivo está formado por las cuentas por pagar, que son 7 mil dólares, impuestos por pagar, 300 dólares, documentos por pagar y otros pasivos dándonos un total de 19 mil dólares. Ese es pasivo circulante. El pasivo a largo plazo son 18 mil. De propiedad de la empresa, de los socios, capital contable, está 30 mil en acciones ordinarias y 23 mil en utilidades retenidas. También da un total, esto, si sumamos el capital, el pasivo a largo plazo y el activo circulante da los 90 mil que tenemos acá. Entonces el balance está correcto. Este es el conocido, el de al 31 de diciembre del 2003. La idea de este problema es crear el del 2004. Y para hacerlo vamos a verificar las operaciones financieras que tenemos planeadas para el siguiente año. Entonces el primer punto de supuestos que tenemos para el año siguiente es que es deseable un saldo de efectivo mínimo de 6 mil dólares. Entonces si gusta coloquen aquí 6 mil dólares, que es lo que vamos a considerar que tenemos. Se asume que los valores bursátiles van a permanecer sin cambio a su nivel actual, entonces si van a permanecer sin cambio los valores bursátiles, también van a ser de 4 mil, como segundo punto. El tercer punto nos dice, en promedio las cuentas por cobrar representan 45 días de ventas. Puesto que se espera que las ventas anuales, si recuerdan el ejercicio anterior, las ventas proyectadas para el 2004 fueron de 135 mil. Y de esas ventas, las cuentas por cobrar a los clientes son 45 días. Entonces, fíjense bien, 135 mil, 1, 2, 3, es el 100% de las ventas de todo el año. Pero de esas ventas, 45 días de 360 días que forman el año fiscal, van a representar, esos 45 días van a representar las cuentas por cobrar. Es decir, 16 mil 875, tal que va a representar. El cuarto punto, el inventario final debe permanecer en su nivel de 16 mil aproximadamente. entonces el inventario final debe permanecer en el nivel de 16 mil aquí está el punto 4 el inventario final debe permanecer en un nivel de 16 mil aproximadamente de los cuales el 25% debe ser materias primas y el restante pues bien exterminados 25% y el 75% de bien exterminados listos el total de activos circulante es inventarios total más efectivo y valores y valores listos se comprará una nueva maquinaria con un costo de 20 mil dólares la depreciación total para el año es de 8 mil sumando los 20 mil de adquisición a los activos fijos netos existentes de 51 mil se obtiene un activo fijo neto de 63 mil es decir los activos fijos netos son 51 mil así como los estamos en el año pero de esos activos hay una depreciación son 8 mil y además se adquiere una nueva maquinaria de 20 mil estos son los activos fijos netos del 2003 depreciación de 8 mil y se compra la maquinaria de 20 mil listos perfecto entonces el total de activos fijos el total de activos nada más es los fijos más el circulante se espera el punto 6 dice se espera que las compras representen el 30% de las ventas anuales en este caso el 30% de las ventas anuales las ventas las ventas proyectadas para el año 2004 son de 135 mil el 30% de ese valor es 40 mil 500 la empresa estima que puede tomar 72 días en promedio y cumplir con sus ventas por pagar entonces fíjense bien como quedaría las ventas son de 135 mil de esas ventas el 30% se requiere comprar y de esa cantidad se van a tener se van a deber o van a quedar pendiente por pagar 72 días de 360 ahí está los 8100 que aparecen bien los 19 las ventas ¿Listos? Continúo, me espero un momento Me espero En el rubro impuestos por pagar Que es el punto número 7 Se espera que los impuestos por pagar Equivalgan a una cuarta parte De las obligaciones tributarias del año en curso Bueno, como estamos haciendo El balance del año 2004 Recuerden que en el estado de resultados Del balance Nos da un impuesto por pagar de 1823 Incluso si gustaría Así es Este es el ¿Cómo se llama? Estado de resultados Del 2004 para Vectra Manufacturing Es 1823 Es una cuarta parte De las obligaciones tributarias del año en curso Entonces 1823 por Punto 25 O por 1 sobre 4 Así es El libro le da 4 a 5 al 5 Pero bueno Exacto O sea que primero invariablemente Hay que hacer el estado de resultados Y luego el balance Exacto Es correcto En el punto 8 Se espera que los documentos por pagar Permanezcan sin cambio Su valor 8300 Tampoco se esperan cambios en otros pasivos circulantes 3400 Entonces con eso ya podemos sacar la suma de los pasivos circulantes Se espera que la deuda en el punto 9 En el punto 10 Se espera que la deuda a largo plazo Y las acciones ordinales permanezcan sin cambio En 18000 Y 30000 respectivamente El punto 10 Dice Se espera que la deuda a largo plazo de la empresa Y sus acciones ordinarias Permanezcan Ah esta ya la leímos Permanezcan sin cambio Las utilidades retenidas Se incrementan De su nivel de 23000 Es decir Utilidades retenidas serán 23000 Se van a incrementar A 29.327 El aumento de 6327 Es la cantidad de utilidades retenidas Calculadas en el estado de resultados pro forma Entonces Le aumentamos Esa cantidad De acuerdo al estado de resultados pro forma Se ubicaron ¿Se ubicaron dónde? Lo vuelvo a hacer si quieren Lo vuelvo a hacer Si Mira Las utilidades retenidas Del 2003 Eran de 23 Entonces señalo la celda Y le sumo Lo que acumule De utilidades retenidas En el estado de resultados pro forma Del 2004 Y le doy enter Y esa cantidad Me da 29.328 Bueno aquí le da 29.327 Pero fue por un peso Que El libro de texto Este redondeó O no tomó en cuenta ¿Listos? Bueno Ya mérito terminamos Lo único que nos falta ahora Es este cuadrado y balance Lo más fácil Entonces nosotros Sabemos que Este Nos debe de dar 105.000 ¿No? O sea el pasivo y capital contable Nos debe de dar 105.000 Vamos a ver si es cierto Si sumamos pasivo Largo plazo Cuarto plazo Todo esto ¿No nos da? Nos da 97.582 Recuerden que Vamos a usar una cuenta Que se llama Financiamiento externo requerido Para obligar al balance cuadrado Pero como calculamos Cuanto debe ser esta cuenta Para que Estos 97.583 Lleguen a los 105.000 Muy fácil El total de activos Le restamos la suma De esta sección Y ahora si tiene que dar Muy bien Y de esa forma Ese Se hace El Ah claro De esta forma Nosotros sabemos que tiene que dar 105.000 También de Pasivos y capital contable Hasta ahora La suma que tenemos De todos estos rubros No da O no alcanza Los 105.000 Se queda en 97.000 ¿Cuánto se le debe De añadir a la cuenta De financiamiento externo Requerido Para que estos 97.000 Se conviertan en 105? Pues Es la A 105.000 Le restamos Lo que llevamos Acumulado Y ahora si Nos cuadra el balance Y ahora si Nos cuadra el balance Y ahora si Y ahora si Nos cuadra el balance 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 Y ahora si Y ahora si